Medianoche Medianoche deambular por la ciudad Es el reencuentro Medianoche El dormirse acariciando Un imposible El mojarse de rocío Es la vida Es aceptar que alguna vez todo termina Medianoche Compartir un café Una esperanza Todo el mundo para dos Es el frío, es el calor Es la tibieza Es descubrir en una calle desierta Que es lo mismo ir que estar de vuelta Las agujas del reloj Se clavan en el tiempo Exactamente Medianoche En la calle En la calle En la calle Se clavan en el tiempo Exactamente Exactamente Medianoche Medianoche En la calle En la calle En la calle Las agujas del reloj Se clavan en el tiempo Se clavan en el tiempo Exactamente Medianoche Las agujas Las agujas del reloj Las agujas del reloj Las agujas del reloj En la calle Las agujas del reloj En la calle En la calle Exactamente Exactamente Medianoche